Nadie comprende lo que sufro yo Canto pues ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Solo me mira y se va Mujer, si puedes con Dios hablar Preguntar si yo alguna vez Llevo el favor de adorar Y el mar es pejor de mi corazón Las veces que me aviso llorar La perfección de tu amor Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué que los dos besos Y tus labios no me mueren ya después? Y tú Quién sabe por dónde andará Quién sabe qué aventura tendrá Que lejos estás de mí Te he buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué que los dos besos Y tus labios no me mueren ya después? Y tú Quién, quién sabe por dónde andará Quién sabe qué aventura tendrá Que lejos estás de mí Y eso es lo que te hace